Alberto Garzón renuncia a incorporarse a la consultora de José Blanco tras la incomprensión suscitada en el espacio político. Pocas horas después de que se conociera su fichaje, el exministro ha decidido no seguir adelante y explica los motivos. El exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que renuncia a incorporarse en la consultora Acento, que dirige el exdirigente socialista José Blanco, ante la incomprensión que ha generado su inminente fichaje en su espacio político. Así lo ha trasladado en un mensaje en la red social X para detallar que toma esa decisión para no dañar a las organizaciones políticas a las que tanto tiempo y energía ha dedicado. Explica que no quiere que su decisión personal perjudique a sus antiguos compañeros de militancia en su necesaria misión de lograr el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales. Asimismo, señala que siempre ha antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considera que debe seguir siendo así. De esta forma, Garzón declina a asumir la dirección de prospectiva geopolítica de la consultora, para lo cual estaba solo pendiente de un informe favorable de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno.